Buena güey, buenísima perro Voy a correr por izquierda güey, por derecha A ver si no me hacen el amorcito ¿Están reviviendo? No hay pedo, no hay pedo, cuida el cielo, cuida el cielo, cuida abajo yo cuido el cielo güey Tumbao güey, acá, acá, acá Buenísima güey, me plaqueo güey Hijo de puta, aquí está, aquí está, aquí está Buena güey, buenísima güey ¡Ah huevo güey! Hijo de la verga güey, no mames, buenísima perro No, no sabía cuántos faltaban güey Te digo que esas madres sí sirven No, no mames güey, buenísima perro El inmortal, no me morí de una vez, vas a ver